qué tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este su canal regresaba tv tv el día de ayer 22 de junio se produjo un movimiento telúrico de seis grados de magnitud localizado a 42 kilómetros al suroeste de mala cañete lima este movimiento telúrico puso en evidencia que el perú pertenece al círculo de fuego del océano pacífico zona que concentra el 85 por ciento de la actividad sísmica en el mundo por este motivo ten en cuenta estos consejos y precauciones en caso de que ocurra un nuevo temblor o terremoto ubica las zonas seguras y estructuras firmes para protegerte de preparada una mochila de emergencia involucra a los niños de tu casa sobre las medidas de precaución durante el sismo te recomendamos que mantengas la calma el asustarte sólo puede paralizarte o hacerte cometer errores aléjate de las ventanas y objetos que puedan caerse si no llegas rápido a la salida busca un espacio seguro no llames por teléfono la línea estará sobrecargada así que es mejor que envíes mensajes de texto y sobre todo no uses el ascensor después del sismo revisa si hay fugas de gas que podrían causar fuego llama los números de emergencia como lo de los bomberos cruz roja y al sistema de atención móvil de urgencia auxilia los heridos en cuidado con las posibles réplicas evita estar cerca de las casas que han sido afectadas por el sismo si estás cerca del mar aléjate de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un maremoto con respecto a la mochila de emergencia debes tener siempre una en tu casa y tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos u otros deshaceres naturales no deben faltar alcohol desinfectante medicinas pastillas vendas puritas toallas frazadas agua embotellada alimentos enlatados linterna y radio a pilas si tienes un bebé o adulto mayor la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones pañales papillas mantas y otros si tienes una mascota designa a un miembro de tu familia para que se encargue de ella y ocupe su salida a una zona segura pero sin poner en riesgo su vida además se incluyen la mochila de emergencia comida para ellos una correa de paseo y una manta para poder abrigar estas son algunas recomendaciones que te da el canal renes amante betube para que lo tomes en cuenta en un eventual movimiento sísmico o desastre natural eso es todo amigos será conmigo hasta otra oportunidad chau chau un saludo Gracias.